Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Oye, muchas gracias por todos los comentarios que me han llegado. Trato de contestar algunos, no todos porque no me da el tiempo, evidentemente, sobre los dos últimos vídeos de Churrillo y Miraflores. Y lo que me da mucho gusto también es que hay gente que está viendo los vídeos más antiguos y que también estamos conversando al respecto. Así que, chiquillos, contáctense nomás. Les juro que intento responder todos los correos, pero a veces simplemente el tiempo me sobrepasa. Tal como les dije en el vídeo anterior, vamos a salirnos de la batalla, de la sangre, de la ocupación, de los disparos y vamos a entrar a un tema bastante controversial porque se han descubierto desde hace unos pocos años a la fecha nuevos antecedentes y hay, por supuesto, nuevas teorías respecto a los orígenes de la guerra del Pacífico. Los orígenes son bastante profundos y tenemos que buscarlos no solamente en Bolivia sino que también en Perú. Ahora, es un tema que no es fácil de seguir porque hay mucha situación que se va superponiendo una con otra, así que yo voy a intentar hacer las líneas de tiempo para que no nos perdamos, porque es muy fácil perderse, esa es la verdad. Pero antes de eso, antes de entrar en materia, que vamos a hablar sobre los orígenes reales del Gran Pacífico, quiero recomendar este libro de mi amigo Fabián Berrío, que se llama Absolutamente Orígenes. Un libro muy bueno, de mucha información y que está disponible en www.legaton.cl a un muy buen precio, con un 10% de descuento, se ingresa la palabra que ya todos sabemos que es chorrillo. Y también Fabián entregó este otro libro que encontré muy bueno, que es este, que se llama La guerra del Pacífico en pocas palabras. La verdad es que este es un libro para la gente que no sabe la guerra del Pacífico que se quiere empezar a meter en la guerra del Pacífico, quizás para los jóvenes para los niños, para los adolescentes. Y es un libro cortito, súper conciso, de la guerra del Pacífico, muy muy interesante, que también está disponible en www.legaton.cl y ya sabemos que con la palabra chorrillos tienen un importante descuento en su balón. Por último, y antes de que me reten porque ya me lo dijeron, para todos los amigos que nos ven desde fuera, desde hemos tenido mail desde Dinamarca, Alemania, Australia y España que me piden que le mande los libros. La verdad es que es prohibitivo mandar libros por correo. Realmente no funciona. Pero todos los libros están en Amazon en Legaton Editores o por Rafael Mejafe. Pueden encontrar todos los libros míos ahí en Amazon.com Así que eso. Partamos por el principio y vamos viendo cómo se nos va deslizmanando esta historia. En 1866, José Santos Sosa y Francisco Puelma formaron una compañía que tuvo una concesión de estacas. Las estacas son más o menos 28.000 metros cuadrados. En realidad hay un enredo porque las estacas de carbón son las estacas, perdón, son una medida minera. La estaca de carbón es más grande que la estaca de plata y la de salitre. Un enredo gigantesco, pero llegué a saber que las estacas que se usaban básicamente en este tipo de reacción minera eran de 200 varas por 200 varas. O sea, 164 metros por 164 metros. Voy a dejar este tema en un enredo más. Bueno. Francisco Puelma y José Santos Sosa tienen una concesión de estacas literaria cerca de Antofagasta. Y el 19 de marzo se crea en Malparaíso la compañía Melbourne Clark, cuyos socios son los mismos José Santos Sosa, Francisco Puelma, más Jorge Smith, la empresa Melbourne Clark, Agustina Agustina versus Andón, Gips y Compañía. Recordemos bien este nombre, Gips y Compañía porque lo vamos a seguir viendo repetido en el tiempo. Bueno. En el año de septiembre de 1868, o sea, unos años después, perdón, unos meses después, esta empresa obtiene una ampliación de la concesión salitrera, o sea, le dan más estacas. Salitrera tiene más terreno para explotar el salitre por un plazo de 15 años. O sea, podían explotar el salitre hasta 1883 y de ahí renovar la concesión. En 1872, y vamos a ir teniendo esta fecha súper clarita, la compañía logra una nueva concesión, se amplía aún más su terreno para explotar, esta vez hacia la zona del interior, saliendo de Antofagasta hacia el camino, o lo que hoy día sería el camino hacia la Panamericana, digamos. Y le dan una concesión además para construir un ferrocarril, el primer ferrocarril en Bolivia. Este ferrocarril iba a unir el puerto de Antofagasta con el Salar del Carmen. El Salar del Carmen todavía hay una explotación minera y de yodo, muy importante. Y está a 32, 34 kilómetros hacia la cordillera de Antofagasta. Entonces, como consecuencia de eso, la compañía se vuelve a transformar. Esta vez surge el nombre de compañía de salitres y ferrocarril de Antofagasta. Y en cuanto a la propiedad, sigue igual los mismos socios, excepto uno, que José Santos Rosa la abandona porque tenía otros intereses, quizás no le interesaba seguir un negocio de salitres, tuvo intereses en el altiplano boliviano. Bueno, al año siguiente, 1873, la compañía de salitres y ferrocarril de Antofagasta logra una nueva exención del contrato por 15 años, pudiendo explotar los terrenos salitereros hasta 1888. O sea, le fueron entregando más terrenos salitereros, más estacas, que si ustedes quieran, y le fueron ampliando el contrato para explotar este abono orgánico. El problema fue que la ampliación del contrato, de la concesión, no fue aprobada por el Congreso boliviano en su oportunidad porque estaban preocupados de otra cosa que vamos a ver. Y del acuerdo con Chile, por supuesto. Y el contrato quedó durmiendo en alguna gaveta por ahí del Congreso de Bolivia en La Paz. Estamos viendo ahora una línea de tiempo para que no nos perdamos tanto. Yo sé que es complicado, pero no nos perdamos tanto. Ahora, se entiende que, por supuesto, las concesiones salitereras no eran gratis. Se aplicaba un impuesto, se había un pago de inicio al gobierno boliviano por la concesión salitrera, y luego había un pago de un impuesto por la exportación del salitre. El estado boliviano, en este caso, seguía percibiendo permanentemente ingresos respecto a la compañía de salitres y ferrocarril de Antofagasta. El 23 de febrero de 1878, Bolivia promulga una ley que graba con un impuesto de 10 centavos de bolivianos al quintal de salitre exportado por la compañía de salitres y ferrocarril de Antofagasta. La ley dice lo siguiente, se la voy a leer. Comillas. Artículo único. Se aprueba la transacción celebrada por el Ejecutivo el 27 de noviembre de 1873 con el apoderado de la compañía anónima de salitres y ferrocarril de Antofagasta a condición de hacer efectivo, como mínimo, un impuesto de 10 centavos en el quintal de salitres exportado. Cierro comillas. La promulgación de esta ley... La ley empezó a ser válida una vez que se promulgan, no una vez que se están en el Congreso. Cuando se promulgan, empezó a ser válida. La promulgación de esta ley chocó directamente, se fue en contra, del artículo 4º del Tratado de Límites que había firmado Chile y Bolivia en 1874. Su artículo dice lo siguiente, vuelvo a leer, abro comillas. Los derechos de exportación que se impongan sobre los minerales explotados en la zona de que hablan los artículos precedentes no excederán la cuota que actualmente se cobra. Y las personas, industrias y capitales chilenos no quedarán sujetos a más contribuciones de cualquier clase que sean que al presente existen. La estipulación contenida en este artículo durará por el término de 25 años, cierro comillas. O sea, el artículo 4º decía claramente en el Tratado de Límites de Chile con Bolivia que no se podían poner más impuestos de los que ya existían a personas, industrias y capitales chilenos. Y dicha ley, ¿no es cierto?, es considerada por todos nosotros como el detonante de la guerra del Pacífico y hasta aquí en la historia más o menos conocían. La que nos contaron en el colegio, la que uno le dio después, la que salió en la prensa, la que está en nuestro acervo cultural, ¿no es cierto?, que fue el dictador boliviano Daza que sacó esta ley, ¿no es cierto?, por alguna razón que ya puedo explicar después, los famosos 10 centavos y eso es el detonante, eso es la causa de la guerra del Pacífico. No es la causa, sino que es el detonante de la guerra del Pacífico. ¿Ya? Las causas y los orígenes son mucho más profundas y vienen de bastante más atrás. Y aquí de nuevo tenemos que estar bien claritos en las líneas de tiempo porque uno se tiende a confundir. Desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante, el principal fertilizante agrícola utilizado en Estados Unidos y en Europa era el guano. El guano es el excremento del estiércol de aves, cuyo principal productor, proveedor, era el Perú. Las guaneras estaban básicamente, las guaneras importantes estaban básicamente ubicadas en la zona centro-sur del océano Pacífico, por toda la costa, ¿no es cierto?, podríamos decir desde Caldera por el sur hasta Chilca y un poquito más allá por el norte. O sea, tomaba toda la parte norte de la costa chilena, toda la costa boliviana y la costa de Tarapacá, Tacnerica, Moquegua por completo. O sea, eran bastante extensas. Por tanto, Chile tenía algo bueno, Bolivia también, pero donde se concentraba fuertemente era en el Perú, estaba claro. Y ahí viene el tema de los chinos y una serie de cosas. Bueno, el 2 de agosto de 1868, el coronel José Balta gana las elecciones, había hecho un golpe de Estado, pero gana las elecciones y se ceñó la banda presidencial peruana. Y al mismo tiempo que asumió, se encontró que la economía era un desastre mayúsculo. Todo esto producto básicamente por dos factores. Uno, y muy importante, era el gasto en que había incurrido el Perú en la guerra contra España. Habían comprado mucho armamento, habían exportado muchas cosas, entonces evidentemente tenía un gasto fiscal que no tenía cómo pagarlo. Y segundo, que el guano venía disminuyendo su precio en los mercados internacionales al minuto en que el salitre empezaba a remontar. Y además el guano, el costo de producción estaba siendo cada vez más alto. Entonces había un problema, una pugna entre el salitre y el guano, ambos producidos por el Perú, que no tenían una solución muy clara y las arcas fiscales estaban completamente destruidas. Para intentar salir de este atolladero económico, el ministro de Hacienda de ese presidente, el señor Nicolás de Piero, sí, el mismo que vemos después, firmó en julio de 1869 el llamado contrato Dreyfus. El contrato Dreyfus en el fondo era un documento entre el Estado peruano y la casa Dreyfus, un banco, una casa comercial, que estipulaba que el Perú le vendía anticipadamente dos millones de toneladas de guano por un valor de 73 millones de soles, que era muchísimo dinero. Estos 73 millones de soles se abonaban a razón de 700 mil mensuales. En la casa Dreyfus se le pagaba 700 mil soles mensuales al Estado del Perú y un anticipo de dos millones. O sea, fue un chorro de plata que le llegó de repente al gobierno de Balte y con este dinero se empezaron a construir obras públicas grandes, con el famoso Puente Balte, que todavía está en Lima, ferrocarriles por casi todo el Perú, y el principal ejecutor de las obras ferroviarias fue don Enrique Meiz, el mismo que hizo el ferrocarril aquí de Santiago a Valparaíso. Y también, curiosamente, vemos que en ese mismo periodo, y aquí estamos viendo la foto, se empiezan a construir estos ranchos, así se llamaban, ranchos en el balneario de Chorrillos. Era un palacete fabuloso, ¿no es cierto?, que era la segunda casa de la casa de veraneo. Yo no quiero ser perpicaz, pero obviamente si uno suma dos más dos, te da que ahí algún desvío de dinero había por parte de lo que llegaba por Dreyfus y qué sé yo. El problema fue que con el tiempo, el contrato de Dreyfus se transformó en un festival de préstamos sobre préstamos, hipotecas sobre hipotecas, anticipos sobre los préstamos. Empezó a ser un enredo gigantesco, que la verdad que todavía yo no lo logro entender muy bien. Me lo han explicado 50 veces, pero no logro entenderlo bien. Y se convirtió en algo absolutamente inmanejable. No había forma como de poder equilibrar las finanzas peronas con estos préstamos sobre préstamos, con intereses sobre intereses, que se iban generando. En las siguientes elecciones presidenciales en Perú, resultó ganador don Manuel Pardo y Lavalle, un civil, el primer presidente civil que tuvo el Perú, que nuevamente asume el poder en medio de esta crisis económica, porque las casas de Dreyfus tenían un descalabro gigantesco. Entonces, para intentar poner algo de orden en la finanza pública, el nuevo presidente renegoció el contrato de Dreyfus, nuevamente, y dictó una serie de decretos que afectaban directamente al Salitre, que afectaban directamente al Salitre, y es aquí donde vemos el germen o la semilla que da origen a la guerra del Pacífico. Veamos. El 18 de enero de 1873 se promulga la Ley del Estanco del Salitre, que dice El Estado pagará al contado y en dinero efectivo 2 soles 40 centavos por cada quintal de Salitre. O sea, el Estado iba a comprar toda la producción salitrera del Perú a 2 soles con 40 centavos por quintal. Una vez que el Estado se hacía de esa cantidad de Salitre, de la que fuera, tenía que venderla en el mercado externo, básicamente en Europa. ¿Adivinen quién fue el designado para hacer la venta de eso en el mundo? La casa de Dreyfus, tal cual. Bueno. Como dato colateral, porque también se nos mezcla aquí un poco en el medio, el 6 de febrero de 1873 se firma el Tratado de Alianza Defensiva entre Perú y Bolivia, también llamado Tratado Secreto, cuyo fin era establecer una defensa conjunta ante una tercera potencia. Dejémoslo ahí afirmadito. Luego, el 28 de mayo de 1875, se derogan las leyes del estanco de Salitre y se dispone que se autoriza el Poder Ejecutivo, perdón, estoy leyendo la ley, se autoriza el Poder Ejecutivo para adquirir los terrenos y establecimientos salitrales de la provincia de Tarapacá, adoptando con ese objeto las medidas legales que juzguen necesarias. Además, se establece un impuesto de exportación de 3 centavos de sol por quintal. El 14 de diciembre de ese mismo año, se promulga un decreto que anula el anterior y dice, el gobierno procederá a la adquisición de los establecimientos de elaboración del salitre situados en la provincia de Tarapacá. Es decir, comenzaba la expropiación de las salitreras que estaban en manos de privado, pasaban al Estado peruano y a los dueños se les pagaba en bonos con fecha a dos años sobre Londres. Así de duro, pero bueno, así fue, ¿no es cierto? Entonces ya, esto fue el 14 de diciembre de 1875, para 1877, perdón, el Perú había adquirido 147 oficinas salitreras en Tarapacá, que sumaba más o menos 15.700 estacas salitreras, capaces de producir, nominalmente por supuesto, 18 millones de quintales de salitre a un valor de casi 20 millones de soles. O sea, había adquirido una cantidad importante del aparato productivo salitrero peruano que en ese minuto estaba en Tarapacá, ¿ok? Dejémoslo ahí. Entonces el Estado peruano controlaba prácticamente el 100% de la producción, comercialización del salitre peruano en el mundo. Producción y comercialización. Pero surge una nueva barista, lo que se llama el factor toco. Volvamos un poquito para atrás. En 1870 se descubren importantes yacimientos salitreros en la zona del toco. ¿Dónde queda el toco? Me están preguntando ustedes. El toco queda es una zona que está al sur de la ciudad de María Elena y al norte de la oficina de Pedro de Valdivia, a 65 kilómetros más o menos hacia el este de Tocupilla, en plena región de Antofagasta. Bueno, ahí se descubrieron minerales, o sea, salitre, que se pudieron exportar. Entonces, el 13 de enero de 1876, Bolivia dispone la licitación del arriendo de las estacas salitreras del toco. O sea, las va a entregar en concesión a un tercero para que las explote. El 23 de febrero, o sea, un mes y diez después, se presentan dos postores. El ciudadano brasilero Pedro López Gama y el norteamericano John Gregory Meix, hermano de Henry Meix. O sea, la familia Meix se involucra en esta nueva aventura de explotación del salitre en tierras bolivianas. La oferta de Meix era arrendar por 20 años los yacimientos del toco y los que se descubriesen o se extendiesen dentro del departamento del litoral de Bolivia. Y todos aquellos que quedaran en despueble, ya acordémonos de la palabra, despueble. Todos aquellos que, faenas salitreales que estaban funcionando y que por alguna razón dejaban de funcionar, se llaman despueble. Y esta empresa formada por Sion Meix podía hacerse cargo de ese territorio salitrero. Un mes después, en marzo de 1876, Meix tenía 1800 estacas salitreales que más o menos son 5000 hectáreas. Y que son adjudicadas a Gregory Meix. El gobierno boliviano se las adjudica a Gregory Meix. El 12 de junio de 1876, los terrenos licitados por Bolivia, adjudicados a Meix, fueron transferidos al Estado peruano por un valor de 494.000 soles. Meix hace la concesión en Bolivia de las estacas salitreales y se las traspasa al gobierno peruano. Un poco después, Meix le propone al gobierno peruano, al Estado peruano, una administración sobre las estacas salitreales del toco. Y adivinen, el Estado peruano designa a Meix como contratista para que explote la estacas salitreales en la zona del toco. O sea, fue un ping-pong. Podemos elaborar todas las teorías conspirativas en este tiempo porque da para eso. Entonces, en resumen, el Perú, que ya tenía el 100% del control de la producción salitreales en Taravacada, ahora suma una cantidad importante de producción salitreales en Bolivia. Se da el caso paradojal de que el Estado peruano tenía territorios dentro del Estado boliviano. Es una cosa un poquito curiosa, pero en fin. Por tanto, para 1878 el Estado peruano había prácticamente monopolizado la producción y venta del salitre en el mundo. Pero tenía una pederona en zapato, la compañía de salitre y ferrocarril de Antofagasta. Esa empresa todavía seguía produciendo y produciendo muy bien, con muy buenos resultados. Y aunque la Casa Gibbs manejaba la venta de las dos empresas, el Estado peruano y la compañía de salitre, el Perú, no es cierto, tenía las ganas de hacerse de este último enclave bastante grande que quedaba en la zona de Antofagasta. Como ya vimos, el 23 de febrero de 1878 se promulgó la ley de aumento del impuesto específico del salitre, que, como vimos también, lleva nombre y apellido, compañía de salitre de ferrocarril y Antofagasta. Nada dice de grabar al resto de las empresas salitreeras que funcionaban en Bolivia, o sea, las empresas de Meigs o las empresas peruanas. Nada dice eso. Solamente, solamente a la compañía de salitre y ferrocarril de Antofagasta se le aplica este nuevo impuesto de 10 centavos. Durante todo 1878, y ese debate, podemos verlo en otro video, Chile intenta acercarse a Bolivia para encontrar una solución, a veces de buena gana, a veces de mala gana. Bolivia no responde, no se acerca, no hay mucha interacción. La crisis entre los dos países comienza a escalar. Durante 12 años comienza a escalar, se empieza a tensionar, y al punto en que empiezan a sobrar vientos de guerra ya bastante fuertes. Recordemos que hay desplazamientos de buques, ¿no es cierto?, hacia esa zona, sur, Punta Nena, después se van para Norte, había un tráfico de buques importantes. Y la guinda de la torta, la guinda de la torta, la que marca realmente el inicio de toda la guerra, fue la promulgación de una nueva ley en Bolivia, con fecha 1 de febrero. Recordemos que el teórico remate era el 14 de febrero. Con fecha 1 de febrero se promulga una nueva ley que dice lo siguiente, artículo único, comillas, Se declara que queda resintido y sin efecto la convención del 27 de noviembre de 1873, acordada ante el gobierno y la compañía de Sarita de Antofagasta. En su mérito, suspéndanse los efectos de la ley del 14 de febrero de 1878. El ministro del ramo dictará detentadas por la compañía. Cierre, comillas. Es decir, ya no se aplicaría el impuesto de los 10 centavos, pero se le rescinde, se le acaba, se le termina el contrato de la compañía de Saritre y Ferrogría de Antofagasta. Lo que implica que los terrenos que la compañía tenía acceso, con los terrenos que se habían puesto en concesión para la explotación de Saritre, quedaban en despuebles. Y por tanto, por el contrato que el mismo gobierno boliviano había firmado con Meix, esos terrenos pasaban a ser de Meix y por consecuencia lógica al Estado peruano. ¿Estamos? Entonces, bajo esa figura, el Estado peruano se hacía del 100% de la producción de Saritre del mundo. 100%. Todo Tarapacá y todo Bolivia. Entonces aquí la pregunta surge. ¿Quién era el más interesado en que estos terrenos pasasen a manos peruanas? Los peruanos, obvio. Porque tenían un problema grave económico. Estaba el contrato de Dreyfus, que ya era un enredo que nadie entendía nada. Entre mayores, se acaba ese contrato. Se acabó y quedaron con una deuda que diría que se pagaba de alguna manera. Y la solución era obtener los ingresos por el Saritre. ¿Qué mejor que tener el 100% de los ingresos sobre el Saritre sobre un producto que no tenía reemplazo todavía y cuyo precio iba en alza? Entonces, obviamente vemos que detrás de esta ley, de los famosos 10 centavos de impuesto por el Quintal de Saritre exportado, vemos que detrás de esto hay otra mano. Una mano peruana. No me atrevo a decir que fue el gobierno meruano, porque no me parece. Sí creo que había gente. Podría diríamos oligarcas. Gente muy interesada, entre ellos Meigs, por supuesto. Muy interesada en hacerse del 100% de la producción de que el Perú perdona, en que el Perú se cierra del 100% de la producción saritrera. Ahora, si bien es cierto que Daza un poco se le arrancó con los tarros, con esta ley del impuesto de los 10 centavos, una figura bastante extraña y que la vamos a ver en otro video, es bastante claro también de que hay una intención peruana que estaba detrás de toda esta pantalla que hemos creado, o que nos han creado, o que nos han hecho creer que fue solamente la ley de los 10 centavos por Quintal de Saritre exportado el causante de la guerra del Pacífico. No. Es el detonante de la guerra del Pacífico. Las causas están en el Saritre, lo que vimos recién ahora. Así que eso, amigos míos, no me largué tanto esta vez, porque no hay tanta batalla ni tanta sangre. Sí, recordarles, Pedro, Orígenes de Fabián Barrío, de Transferes Editores. Muy bueno, muy denso, mucha información, con la palabra Churrillos, tienen el descuento que ya les comenté al principio. También este otro libro, La guerra del Pacífico en pocas palabras, ideal para la gente que no sabe que se quiere meter en el tema y que quiere empezar a saber en el tema. Esta es la publicación, también de Transferes Editores. Y recordarles que para los que están afuera, los que están extranjeros, los que viven en Europa o Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo, se pueden conseguir los libros en www.amazon.com donde está la barra buscadora, buscan Legatum Editores o bien Rafael Mejefe y ahí van a encontrar todas las publicaciones. Así que, eso amigos míos, que estén muy bien, que lo pasen muy bien y nada, pues lo estamos viendo ya la otra semana, que volvemos a las batallas y eso con la segunda expedición de la Fuerza Chilena a la Sierra Peruana donde vamos a tocar combate de Concepción, combates de Talmatambo y la pregunta que nos hemos hecho muchas veces, sobre todo con mi amigo Fabián. ¿Se podría hablar de la batalla del Mantaro? Entonces, vamos a verlo. Eso, que estén muy bien. Chau, chau.